Hola, muy buenas. Primera grabación y primera revelación del día. Espero que no sea la única, puesto que tengo intención de hacer varios vídeos en el día de hoy, ya veremos si es posible. De todas maneras, a posteriori de este, evidentemente lo sabrán. Si son en el mismo día, no lo sé. Vamos al grano. No quiero enrollarme demasiado para aquellos que dicen te enrollas mucho, lo haces muy largo, es muy pesado, yo me aburro... Bueno, vengo a traeros, y os parecerá extraño, probablemente la situación, lo normal es que lo haga ante un tapete con una baraja. Pero, en este caso, la revelación corresponde al juego que realicé hace unos días, llamado En mi ausencia. Por lo tanto, como no me voy a extender en dicha revelación, la base de dicho juego está en el vídeo de realización, en el anterior. Así que, buscar en mi canal, días atrás de la grabación de este, un vídeo llamado En mi ausencia, y lo podréis entender lo que os voy a decir. Después de seguir todos los pasos en el juego, que he indicado en el vídeo anterior, para llegar, para que tu espectador elegido, el que tiene las cartas en las manos, te deletree, o mejor dicho, te nombre cada una de las cartas que le den en las manos, le va a quedar un total de naipes. Después de haber restado los dígitos, haber hecho una suma, haber elegido el número mentalmente, haberse los extraído a la baraja y haberlos metido en el bolsillo, él, en un momento dado, como bien nos comenté, os va a nombrar las cartas que tiene en su mano. Tú, como vas a estar en otro lugar que él no te va a ver, vas a coger un papel, una tabla o lo que te convenga, y vas a anotar los palos que él te va a decir. Evidentemente, le vas a pedir que lo haga con calma, sin prisa, sin titubeos al llegar a la carta elegida, para que tú no detectes nada extraño, y al anotarlas, hazlo, lógicamente, abreviado. Si te dice 5 de tréboles, 5T, 6 de corazones, 6C, y así consecutivamente. Bien, vas a tener un número de naipes total. Ese número se lo debes restar al número más alto del encontrado. Es decir, me explico, para no olvidar bien. Si te dice 12, debes ir a buscar el número mayor múltiple de 9. ¿Cuáles son los números múltiples de 9? Pues bien, empezando por el 9, el 18, el 27, el 36, el 45... No hay que irse más allá, porque una balaja no se compone de más de 52 cartas. Y, normalmente, al extraer un puñado de cartas, aproximadamente la mitad, le van a quedar unas 23 o 24, restándole 5. Pues siempre vamos a estar rondando entre un número muy parecido. 10, 11, 12, 15... Si alguien se ha ido hasta 30 en el corte, pues puede tener 25. Entonces, del número obtenido, de las cartas que tiene en la mano el espectador, que él no va a pensar que tú las has anotado, tú se las restas al número mayor múltiple de 9. Es decir, si dice 12, te vas a buscar el 18. 18, 18 menos 12, 6. Él va a tener 6 cartas en el bolsillo y su carta elegida va a ser la sexta de las que tiene en su mano. Como tú las has anotado todas, vas a buscar la sexta carta y se la vas a decir. Habrás descubierto la carta que él eligió al azar y el número de cartas que se introdujo en el bolsillo. Atentos al tema. Hablamos de ir a buscar el número mayor múltiple de 9. Pero si diera la casualidad que él te elige el 9 o el 18 o el 27, que propiamente ellos ya son múltiples de 9, la situación es la misma. Te vas al número superior múltiple de 9. Si elige 9, tú te vas a buscar el 18. Si elige 18, tú te vas a buscar el 27. Y se los restas. Como es múltiples de 9, ya sabéis que su resultado va a ser 9. No cabe ninguna duda. ¿De acuerdo? Si dijera 17, evidentemente estás a 1, pues es el 18. 18 menos 17, 1. Ni más ni menos. Así de sencillo. Probablemente lo más complejo es las instrucciones, recordar las instrucciones que debes darle a tu espectador para que siga todos los pasos. Las debes recordar tú y él las debe hacer de forma correcta y exacta, sin equívocos, sin confusión. En Magic 3 vamos a... Era mi intención poner esto en juego a la venta, aunque es un juego muy sencillo. Pero bueno, voy a crear una tabla que va a traer las instrucciones. Yo ya me he hecho un resumen así en plan chuleta. Va a traer un resumen de todos los pasos a seguir con los múltiples a un lado para que no se nos olvide en un momento dado si estamos centrados en dar las instrucciones. Y una pequeña tabla del 1 al 26 para que al contar las cartas que él te vaya nombrando, al anotar las cartas que él te vaya nombrando, pues al finalizar no te vas a tener que molestar ni siquiera en contarlas porque vas a tener una tabla numerada. Si él ha llegado hasta la 22, pues sabes que tiene 22 cartas. Ni más ni menos. Es así de sencillo. Por lo tanto, aquí finaliza todo. Juego revelado, de gran impacto y espero que de gran ayuda. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.